El Longcomilla es afluente del río Maule en la provincia de Linares. Se forma por la confluencia de los ríos Perequilauquén y Longaví, y por el oeste es el límite comunal entre Villa Alegre y San Javier. En este lugar, muy cercano a la zona urbana de Villa Alegre, desde hace más de un siglo y medio, existe una balsa, con la finalidad de entregar conectividad por sobre el Longcomilla. Esta es balsa El Peu. En 1851 se instala la primera balsa, con sistema de cuerdas y varas, esto a fin de permitir el tránsito de cargas contra acción animal, en los tiempos de las cosechas. Como dato histórico, esta también sirvió a José María de la Cruz y su ejército en la batalla de Longcomilla, quienes cruzaron con esta balsa, con destino Purapel. Gracias. 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 Gracias.